Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal compartiendo saberes digitales. En este vídeo tutorial les voy a mostrar cómo convertir voz a texto utilizando la herramienta de Google Drive. Cuando ingresamos a nuestro mail encontramos aquí arriba a la derecha un icono que son nueve puntos que contiene todas las aplicaciones de Google. Hago clic, se despliega un menú y tenemos que elegir la opción que se llama documentos. Nos redirecciona a esta interfaz. Voy a hacer clic en blanco. Se abre un documento en blanco. Lo primero que podemos hacer es ponerle un título. Le voy a poner prueba. Una vez dentro del documento hago clic en la pestaña herramientas. Se despliega un menú y una de las opciones es dictado por voz. Hago clic. Aquí en el sector izquierdo se abre un micrófono. En este micrófono podemos elegir el idioma. Si hago clic en esta flecha desplegable están todos los idiomas. Cada uno de nosotros puede elegir el que desee. Yo voy a dejar español latinoamérica. Para poder comenzar a utilizar la herramienta tenemos que hacer clic en el icono del micrófono y luego cuando queremos que se detenga volvemos a hacer clic en el mismo lugar. Comenzamos. Hago clic sobre el micrófono. Organización de las Naciones Unidas. Punto. Otro párrafo. La Organización de las Naciones Unidas, coma, también conocida simplemente como ONU, coma, se fundó el 24 de noviembre de 1945. Punto. Otro párrafo. En un momento en el que el mundo sigue luchando contra la pandemia, coma, la educación, coma, como derecho fundamental y bien público mundial, coma, debe protegerse para evitar una catástrofe generacional, coma, advirtió el titular de la ONU. Punto. Hice clic sobre el micrófono y finalizó la conversión de voz a texto. Ahora que ya podemos visualizar todo el texto vamos a comentar algunas cuestiones. Fíjense que Naciones Unidas lo escribe con mayúscula, ya lo identifica como una entidad. Cuando nosotros queremos que haya coma, lo vamos diciendo y lo va reconociendo. Reconoció cuando dije ONU y lo pone en mayúscula. Cuando dije 24 de noviembre y 1945 lo escribe directamente en números. Y cuando queremos que cambie de párrafo, decimos punto, párrafo nuevo y si bien lo lee no lo escribe, pero reconoce y directamente ven pasó a un párrafo diferente. Una vez que la herramienta ya convirtió todo el texto, podemos hacer varias cosas. Por un lado vamos a la pestaña que dice archivo, desplegamos y podemos descargar en formato de Word o en formato de PDF. Por otro lado, como estamos utilizando un documento compartido con Google Drive, lo que podemos hacer es compartir. Hago clic aquí en compartir, se abre una ventana y yo puedo agregar personas, es decir, puedo agregar mails, por ejemplo, de otra persona. Le puedo dar el permiso de editar o le puedo dar solo el permiso de lector o le puedo dar el permiso de comentarista y se lo puedo mandar por mail. Si lo quiero compartir con varias personas a la vez, debo sacarle esta opción que dice restringido. Hago clic aquí en cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo. Clic y puedo elegir si quiero dar el permiso de lector, comentarista o editor. Voy a dejar editor para que otros puedan seguir agregando texto. Copio este vínculo y lo puedo enviar por mail, por whatsapp o lo puedo subir a cualquier sitio que yo esté trabajando en mi institución escolar. Listo. Y ya quedó, ven, público en la web. Todas las personas que reciban este link pueden acceder y pueden seguir, si quieren, utilizando esta herramienta y si no, simplemente escribiendo. Este texto es totalmente modificable. Yo lo puedo pintar, le puedo cambiar el color, puedo ponerlo en negrita, puedo agrandar si quiero la letra, puedo centralizarlo. Le puedo hacer todos los cambios que hago en cualquier procesador de texto. Esta herramienta, desde esta cruz, la cierro y aquí quedó mi documento listo. Espero que esta opción les haya sido de utilidad. A mí me resulta muy interesante porque en algunas oportunidades estamos cansados y simplemente lo que tenemos que hacer es preparar un documento para nuestros alumnos. Entonces podemos ir leyendo en lugar de tipear párrafo por párrafo. Cualquier duda, cualquier sugerencia, alguna opinión, los invito como siempre a dejarla en el espacio de los comentarios. Te invito a visitar mi canal y a suscribirte así recibís notificaciones de próximos tutoriales. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo.